Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicines Grand Cross Como siempre quiero pedir disculpas por mi actividad, esperaré que esta semana, o espero mejor dicho que esta semana Todo vuelva un poquito más a la normalidad, de nuevo pido disculpas, pero bueno, sé que hay mucha gente que me dice que no lo haga Pero me veo obligado, así que vamos al lío, vamos a empezar y tenemos mantenimiento, un mantenimiento bastante esperado Dado que a mitad semana, creo que fue el viernes o el jueves o algo por el estilo, se mostró lo que iba a aparecer en esta actualización del 7 del 7 Una actualización ahora muy, muy, muy esperada por todos, por lo que trae en ella Lo más importante, obviamente, Merlin Boss, mi opinión sobre que llegue ya el Merlin Boss, sinceramente me agobia En global parece que tienen una ansia bastante, no sé, están bastante alterados con el tema de evento, 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 evento Y no descanses, no descanses, no descanses, y banner, y lo evento, y banner, y evento Y me agobia, la verdad es que me agobia un poquito, al mismo tiempo se agradece porque nunca, nunca, nunca dejamos de tener contenido Pero la verdad es que el Gozer Boss se acabó la semana pasada, o sea, el martes pasado acabó el Gozer Boss Y este mismo martes ya tenemos la entrada de Merlin Boss, un personaje que sinceramente, de todas las skins de los bosses Change my mind, me parece la más sosilla, no porque no esté chula, sino porque me gustan más otras skins que ya hay de Merlin dentro del juego Por ejemplo, la de armadura de caballero negro, o no sé exactamente cómo se llama, pero bueno, la de armadura La que ya han tenido todos los pecaditos Pero bueno, al fin y al cabo tenemos nuevo Merlin Boss, o nueva Merlin Boss Os voy a dejar por aquí unos cuantos equipitos que se utilizaron en su momento en la versión JP Pero mi recomendación es que no os pongáis a subir equipos ahora, ¿por qué? Porque tal y como ha pasado con el resto de bosses, con el King y con el Gozer Básicamente, muy posiblemente, en global se hagan estrategias nuevas, se hagan estrategias distintas Las cuales te permitirán sacar muchos más puntos Pasó con el King y pasó con el Gozer Lo tenemos más pendiente o más, ¿cómo decirlo? Lo tenemos más reciente con el Gozer Que nadie, nadie, absolutamente nadie pensaba que utilizar a Gozer iba a sacarte muchos puntos De hecho, veías a la gente en el ranking y decías Wow, está usando Gozer, está trolleando O sea, literalmente está hackeando porque no se pueden sacar puntos con Gozer Probabas a Gozer y sacabas una auténtica barbaridad de puntos Así que nada, os recomiendo esperar De igual manera, ahí tenéis unos cuantos equipos que os servirán seguro para farmear Merlin Boss Pero de igual manera, pues recomiendo que esperéis para simplemente utilizar equipos mejores Simplemente por no utilizar recursos a la hora de subir estos personajes Y que luego, por lo que sea, con el equipo top, top, top Que os va a permitir conseguir más puntos en el ranking No consigáis los suficientes materiales como para subirlos Así que, de nuevo, mi recomendación es esperar Pero bueno Aparte de Merlin Boss, ¿qué tenemos? Tenemos el banner de Escanor Vamos a tener el nuevo banner de Escanor En el cual va a aparecer el Escanor de CoinShop Mi más sincera recomendación, tal y como pasó en su momento No tiréis ¿Qué es lo que pasa? Escanor es una carta que va también a medio revolucionar el PvP Porque es una carta muy, muy, muy potente Que nos va a permitir conseguir el equipo Uno de los equipos más fuertes, ¿no? Que sería el equipo mono rojo Que sería Escanor, Gozer, Arturo y de cuarto, Tuigo Entonces, si por lo que sea queréis utilizar ese equipo Si os interesa utilizar ese equipo Pues mira, podéis invertir unos cuantos diamantes en Escanor Pero recordad que Escanor es una unidad de CoinShop Es decir, aparecerá aquí En el momento en el que desaparezca su banner Dos semanas después, a priori Si siguen el mismo patrón que han hecho con todos los personajes de CoinShop Estará dos semanas el banner de Escanor Luego, dos semanas de descanso Y después de esas dos semanas tendremos al Escanor rojo en la CoinShop Para comprarlo por siete monedas de platino O cinco monedas de platino Cuando lo rebaje Así que mi más sincera recomendación Es que si por lo que sea queréis cambiar vuestro equipo de PvP Os gusta mucho Escanor, etcétera, etcétera, etcétera Que bueno, le invirtáis unos cuantos multis Una rotación como mucho 180 diamantes Pero que no tiréis más de lo necesario Porque al fin y al cabo estáis malgastando los diamantes Dado que, literalmente, si yo me espero un mes El mes que viene Yo puedo comprar a Escanor Sin necesidad de gastarme ni un solo diamante Tengo 440 diamantes Pues mira, voy a tener 600 y pico dentro de un mes O 700 dentro de un mes Sin necesidad de gastar ni un solo diamante Y tendré a Escanor En el caso de que no quiera utilizarlo ya También es cierto que muy posiblemente Ese Escanor rojo sea útil para Merlin Boss No lo sé Pero yo es que seguramente vaya a ser muy, pero que muy útil Así que también, pues obviamente Hay que seguirle la pista por ese punto Pero de igual manera Mi recomendación es prudencia No gastéis muchos diamantes Porque al fin y al cabo es una unidad de CoinShop No soy el más indicado para hablar Pero al fin y al cabo lo vais a conseguir totalmente gratuita Sin necesidad de desampar ni un solo diamante Así que mucho cuidado con los diamantes que estampáis Que sí, que es Escanor Da igual De verdad, mucho cuidado a la hora de gastar los diamantes por aquí Pero bueno, tendremos ese nuevo banner Y obviamente van a desaparecer los banners que teníamos hasta el momento Desaparecerá el banner de... Bueno, no Desaparece únicamente el banner de Melascula El banner de King va a durar una semanita más Hasta el día 14 Pero bueno El banner de Melascula desaparece Que tuve una suerte increíble Ya lo visteis en el canal Y el banner de King tuve algo menos de suerte Pero de igual manera pues me fue bastante bien Aunque tuve que estampar bastantes diamantes Pero bueno Al fin y al cabo estoy bastante, bastante contento Pero bueno ¿Qué más vamos a tener? Obviamente tenemos más cositas Y es que entra el evento de verano Evento de verano las cuales... O sea, el cual a la gente de JP le tiene que hacer Muy, muy, muy poca gracia Que haya aparecido tal y como ha aparecido En la versión global Y sin más lo que voy a hacer va a ser enseñaros la pantalla ¿Puedo enseñaros la pantalla? Yo creo que sí Correcto Os voy a enseñar directamente la pantalla En la cual vemos pues obviamente el anuncio de mantenimiento En el cual pues mira Lo que os estaba mencionando Aparece Final Boss Merlin El Pickup Drawn With Two New Heroes Esto no lo había visto Aparte de Escanor aparecerá un nuevo personaje Meterán a Ammon Speed Maybe No lo sé Pero bueno O quizá a Dian O quizá algo... No lo sé Habrá que salir de dudas Pero bueno No le vamos a dar muchas más vueltas El que sí que está confirmado es Escanor Pero obviamente falta uno más No creo que metan otro banner Puede ser Quizá sí que meter otro banner Pero bueno Sin más Vamos con lo que importa Summer Checking Event Aparte de este Summer Checking Event Que es un evento de login bonus Vamos a tener eventos de verano En estos eventos de verano Vamos a poder simplemente farmearlos Conseguir algunas recompensas Y sin más Cosas que hacer Realmente Ya está No hay mucho más que mencionar Pero lo importante es Esto de aquí ¿Por qué lo importante es esto de aquí? En la versión JP Estos tickets se repartieron O mejor dicho Este ticket se repartió Y es que en versión JP Regalaron uno de estos tickets ¿Para qué se pueden utilizar estos tickets? Pues estos tickets se pueden utilizar Para comprar armas de los personajes O de skins Perdón, mejor dicho Skins de armas De los personajes que tienen skins de verano ¿Qué es lo que pasa? Que en JP regalaron uno Y en global nos van a regalar cinco Aparte obviamente Podremos comprar las skins Que a nosotros nos dé la gana Simplemente usando O nuestros diamantes O dinero real Como siempre Pues si podéis evitar gastar dinero real Mejor que mejor Pero al fin y al cabo La verdad es que Como siempre las skins en este juego Te dan muchísimas Demasiadas stats Pero como mencionaba Vamos a tener cinco skins Totalmente gratuitas Mientras que JP solo tuvieron una Así que entiendo que estarán Bastante rabiosos Y aparte también vamos a tener Diez diamantes Del día seis al día siete Y por último Otros diez diamantes Del día trece al día catorce Que esto no sé si va a ser Diez y diez El día trece Y el día catorce Y cinco y cinco El día seis y el día siete Yo creo que sí Así que vamos a poder conseguir Bastantes diamantitos Al fin y al cabo Un multi Lo cual se agradece Bastante Pero bueno Aparte de eso también Durante los logins Del día ocho, nueve, diez Once y doce Vamos a conseguir las skins De la taberna Que también En JP Costaron diamantes A nosotros nos lo van a regalar Directamente Y bueno La verdad es que Las skins te dan cosas Bastante interesantes Seis por ciento de experiencia Aumentada De las pociones De mejora de héroe También vamos a tener El item storage Storage Perdón madre mía Mi inglés Ha aumentado en seis Luego teníamos por aquí ¿Qué más? Cambia Los items De los chests Wait Puedes conseguir un autoclear ticket En la taberna Otro O sea Los típicos ítems Que aparecen en la taberna De los barriles Entiendo que sería esto Los barriles que aparecen En la taberna De vez en cuando A veces nos daban Ítems random Pues ahora nos darían Un skip ticket Luego tendríamos Seis por ciento de oro extra De las De los estrenos gratuitos Que esto puede venir Bastante, bastante bien Y por otro lado Un doce por ciento De Aumento de la Weight De la barra Del fuertes ordres ¿Cuál es la mejora Que teníamos hasta el momento? Voy a mirarlo ¿Por qué? Ah vale Que esto es el blaze ¿Cuál es la mejora Que teníamos hasta el momento? Tengo curiosidad Porque sé que Actualmente teníamos una mejora Pero no sé de cuánto es Era la pared ¿Verdad? No, era la puerta Estoy seguro Que era la puerta En medida de recompensa Fuertes ordres Un diez por ciento O sea Tenemos más ¿No tenía esto puesto? Estoy troleando gente No tenía esto puesto Pero vamos a tener más Se podrá aumentar Porque al fin y al cabo Esto es la puerta Ah vale No, también es la puerta Pues mirad Teníamos un diez por ciento Y ahora vamos a poder tener Un doce por ciento Y encima es una skin De De eventos O sea que va a ser más chula Obviamente Va a ser más chula que esta Así que perfecto Pues mira Os habéis dado cuenta De que soy imbécil Que no tenía la puerta activa Con lo cual Esto me estaba subiendo Un diez por ciento más lento ¿Desde cuándo a saber? No lo sé Pero bueno Ya os digo que vamos a tener Una mejor En este maldito evento Así que Si necesito ya gastarnos Los diamantes Que al fin y al cabo Fueron diez diamantes por aquí Pues vamos a conseguir Rellenar esa barra Del fuerte Solo que es un doce por ciento Más rápido Así que perfecto Pero bueno Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre No tengo mucho más que mencionar No sé si os habré dejado por ahí Las skins de verano O algo por el estilo Porque la verdad Es que son preciosas Saldrán un montón de packs En el cual Pues bueno Como siempre fanservice Sabéis que a mí el fanservice Me encantan los juegos Como habría que mencionar Pues bueno No deja de ser un banner De las pajas Pero Bueno Tenéis que decir Si gastar vuestros diamantes ahí O no gastar vuestros diamantes ahí Pero es que la verdad Es que ese tipo de skins Pues la verdad Es que están bastante Bastante chulas De nuevo Mucho cuidado con las skins Que compráis Como siempre Pues bueno Os podéis comprar la skin De vuestro personaje favorito Aunque no lo uséis tanto Pero siempre hay que maximizar El uso de esos diamantes Y comprar las skins De los personajes Que más utilicéis Y que más útiles son realmente Así que Nada más gente De nuevo Muchas muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado A esperar este evento De verano Lo más ilusionados posibles Porque de verdad Es que Este juego La verdad es que se la saca Actualización tras actualización Y a ver si mañana Hay suerte con Escanor Estaremos en directo En Twitch Por la mañana Muy posiblemente Nada más se acabe la actualización Así que de nuevo Tenéis el enlace En la descripción Twitch.tv Estad atentos a mi Twitter Estad atentos también Al canal de Youtube Porque avisaré por aquí Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego